El factor número 4 de éxito de un curso es el follow-up después de la experiencia del curso para que el máximo de personas transformen el contenido compartido en realidad de su vida, de su clínica, para el beneficio de sus pacientes. En DSD sabemos que es un reto implementar todos estos conceptos nuevos en clínica y por ello os ofrecemos nuestra completa disposición para apoyaros en este proceso ya sea por grupos de WhatsApp, email o teléfono o incluso presencial. ¡Suscríbete al canal!